Música O sea, entonces cruzo mis manos Así es ¿Y dónde dices que hago el orificio? Así Con los pulgares Ah, aquí abajo Así es, muy bien Ok Y ve a los viejos un punto A ver, mi punto va a ser la cámara Entonces Con los dos ojos abiertos Centrar el punto Claro ¿Sabes cuál es mi ojo dominador? El izquierdo No, el derecho El derecho O sea, ahí quedó la imagen De mi amigo camarógrafo Víctor Ahí se quedó Y con el izquierdo Veía yo a Alfredo Ah, entonces quiere decir Que el ojo dominante es el derecho Va, perfecto Así es Esto es algo muy indispensable Que siempre se le tienen que preguntar A los alumnos, ¿verdad? Así es Así es, porque ya si uno Este Tiene un ojo dominante izquierdo No puede tirar con un arco Para personas que son diestras Entonces Se complicaría de tiro ¿Y este es diestro? Este es diestro, así es ¿Aproximadamente cuánto pesa esto? Este pesa Kilo y medio Kilo y medio ¿Y el que me prestaste hace rato ¿Cuánto pesaba? Ese pesa igual Kilo y medio Kilo y medio Ah, bueno ¿Pero el peso más? Por el tipo de material Ah, ok Es un material este Que a pesar que es grande No pesa nada Muy bien Gracias Y los pies estén a la altura De los hombros Ok Ajá Ya que está bien el anclaje Aquí de la flecha Ya se puede Poner el soltador Gracias A ver, voy a intentar ¿Hace atrás? Yo lo voy a soltar Me pegué en la boca Cuando se estira Este ¿Viste cómo me pegué? Voy a salir sin dientes aquí ¿Por qué pasó eso? Bueno, en el caso de este arco La única fuerza que se hace acá Es la de jalar Después ya viene un descanso Aquí ya no hay ¿Cómo se dice? Tensión Llegas acá Y ya se relaja el cuerpo Entonces ya lo único Que hay que hacer es soltar Por eso Cuando estamos en esta posición Estamos tensando el brazo Ok Entonces hay que dejar Que las pollas Lleguen a su descanso Mira Te voy a mostrar Mancha, que es un chiste No inventes Vamos a ver Esto es lo difícil Jalarlo Y ya después Acá viene un descanso Mira Aquí Aquí ya no hay ninguna tensión Ya no existe tensión A ver Sueles cosas Tirarle lo más que puedas Y tú vas a sentir La tensión Voy a ponerte una flecha Para evitar Manches, es que estirarlo Se me hace difícil Cuidado, cuidado A ver Espérate, espérate Ahí va Una, dos ¿Dónde cayó? A las cinco de la tarde azul ¿En el azul? Ya para la próxima En el amarillo Después de unos dos meses No, yo creo que después de un año Ya podrá dar en el amarillo Oye Jordi Pues muchas gracias La verdad es que Ustedes no están para saberlo Ni yo para contarlo Pero me están sudando las manos Aparte del nervio De la fuerza que necesitas Es que de verdad Uno pareciera que es muy fácil Porque a ustedes los vemos Y se ve muy simple Por la experiencia que tienen Pero cuando tú practicas Este deporte Y es principiante La verdad es que sí Tiene su chiste Así es Felicidades Jordi Porque ustedes lo hacen muy bien Y sobre todo Aquí en la escuela Mendiola Coutier Así es Muchísimas gracias a ustedes Por venir y tomar Esta bonita experiencia De lo que es este deporte Tiro con arco Y espero que los demás Se puedan animar Y venir a probar Aunque sea un día A ver si es de su agrado También No Jordi Es que aparte La verdad es que El lugar está bien bonito Estamos alrededor De mucha vegetación Bueno la calidad humana Que tú tienes Para explicar Como entrenador Es tu papá también Y el ambiente que se genera Es muy bonito Es una experiencia Que ustedes tienen que vivir Y tienen que venir A esta escuela De Mendiola Coutier A practicar El tiro con arco Jordi Muchísimas gracias No gracias a ustedes Amigos hemos llegado A final de Deporte en Acción La verdad fue una excelente experiencia Agradecemos mucho A la escuela De tiro con arco Mendiola Coutier Al entrenador Antonio Mendiola También a su hijo Jordi Mendiola Y a estos chicos Y a estas chicas Que la verdad hicieron Que esta experiencia Fuera extraordinaria Así es que Pues muchísimas gracias A todos ustedes Espero que les haya gustado Y esto fue Deporte en Acción Acción Acción